¿Con bronca? Porque pesaste toda la semana en una balanza y ahora te cambiaron la balanza. Claro que sí, nos dijeron que la oficial era una, nos estuvimos pesando todo el tiempo en esa pesa y de repente ahora la cambian. Estuvo una categoría por debajo, ella estuvo en la categoría, quiere decir que ella estaba una categoría por encima, pero eso igual no va a ser inconveniente para que nosotros nos coronemos absoluto mañana en la Macarena. Ahora que la viste de frente, un poquito más alta que tú, quizás de pronto por donde vas a tirar tu golpe. Claro que sí, es un poquito más alta, está a la perfección para conectar los golpes que se deben conectar mañana. La vez pasada en Caucasia, en tu tierra, la última pelea que hiciste aquí en Antioquia, la mexicana pagó. Dijiste que la noqueabas en un asalto y la noqueaste, ¿también va a pagar esa libra? Bueno, la verdad es que yo vengo mentalizada a hacer mi trabajo y vamos a esperar que ella aguante nuestro ritmo. ¿Por qué le decís a toda la gente, boxeocolombia.com? Que los quiero mucho, que Boxeo Colombia ha sido una página que nos ha apoyado siempre. Marquito Pérez se preocupa porque siempre la gente se entere de cómo nos está yendo nuestra carrera. Así que de verdad muchas gracias por seguirnos y a Marquito por acompañarnos siempre. Muchas gracias. A ti Marquito. Marquito Pérez, 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 Marquito Pérez,